Buenas tardes a todos los espectadores de 2020, visión perfecta de la política nacional e internacional. Y el día de hoy continuamos con las entrevistas a los candidatos a Ires de la ciudad de Bogotá. El día de hoy tenemos a un gran amigo, Lucas Durán, de Salvación Nacional, ocupando el puesto 88 para la lista de la localidad de Usaquén. Lucas, bienvenido al programa. Un gran saludo a los espectadores de 2020. Como tú lo dijiste, soy uno de los candidatos más jóvenes en toda Bogotá. Tengo 20 años, estudio jurisprudencia de Derecho en la Universidad del Rosario y me encanta la lectura. Soy un joven que cree en los buenos valores, en la justicia y en el patriotismo. Excelente, Lucas. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre ti antes. Estudias jurisprudencia, cuéntanos un poco más sobre ti. ¿Por qué te estás lanzando a la política? Los políticos tienen muy mala fama y la verdad es que se la han ganado. Cuando uno entra a la política entiende cómo son de mentirosos muchos políticos, no todos, porque hay políticos, hay senadores, hay representantes y hay concejales que son decentes, honestos y trabajadores. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros los jóvenes que queremos el país, que queremos trabajar por un país más justo, más seguro y con mayores oportunidades, no nos metemos a la política, pues los jóvenes que se van a meter van a ser los de la primera línea y van a copar el espacio político de juventud y van a terminar destruyendo este país. Como candidato joven hay uno de los temas que afronta la ciudad que está destrozando a la ciudad. Bogotá se caracteriza por ser la nueva ciudad gótica, por ser la capital del terror, como lo había mencionado en una columna que hice hace mucho tiempo. Y realmente la localidad de Usaquén no es excepción. La localidad de Usaquén se ve atormentada por robos, por hurtos, por asesinatos. Y quiero preguntarle, Lucas, ¿qué vamos a hacer por Usaquén? ¿Cómo vamos a salvar a esta localidad? Jorge, para uno poder enfrentar ese flagelo criminal que presenciamos aquí en la localidad de Usaquén, es indispensable entender cómo se está desenvolviendo la situación. Desde que Claudia López se posesionó, la cantidad de hurtos a personas aumentó en un 50% y de hurtos a celulares aumentó en un 16%, solamente en estos últimos cuatro años. Y en segundo lugar, la localidad de Usaquén es el nodo nororiental de la ciudad de microtráfico. La Defensoría del Pueblo lo dijo ya hace varios años y la Alcaldía se puso las pilas apenas hace algunos meses. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, aprovechar todas las herramientas legales que el derecho administrativo y el derecho policivo ponen a disposición de las autoridades locales, las autoridades distritales para enfrentar este flagelo de microtráfico, para iluminar debidamente los parques y, por supuesto, en segundo lugar, tecnificar las soluciones, acudir a la tecnología. La tecnología por sí sola no va a solucionarnos todos los problemas. Se necesitan policías para que estén supervisando las cámaras, para que estén supervisando y manejando los drones de la fuerza pública, pero necesitamos hacer un gran esfuerzo. Y por eso es que yo he dicho en múltiples ocasiones que la semana en que yo me posesione voy a mandarle una carta al nuevo alcalde de Bogotá pidiéndole que asuma esas disposiciones legales que el ordenamiento le permite para enfrentar la situación de inseguridad y de caos que se está viviendo en El Codito, en La Mariposa y en San Cristóbal Norte. Excelente, ¿no? Interesantes las propuestas y también hay que aprovechar el derecho administrativo. Tiene mucha razón con eso, mandar derechos de petición. Nosotros los ciudadanos podemos utilizar esta herramienta para ayudar para la seguridad, para los parques, también para los monumentos, claro, de nuestras diferentes localidades. Bueno, Lucas, hay otro tema muy importante que a todos los bogotanos lo saqué y son esos trancones masivos, esas obras, miren, estamos hartos de tanta polisombra verde porque es que Bogotá se ha convertido en eso. Nosotros tenemos un montón de obras, tenemos una en la 100 que lleva, uff, ¿cuánto tiempo varado no lleva eso? Uno, mejor dicho, se va a graduar y ya, y nada que estar ahora. Entonces, Lucas, ¿qué vamos a hacer con la movilidad de Bogotá? Jorge, mira, en primer lugar, tenemos que rechazar a todos los ciudadanos el corredor verde por la septa. Es un esperpento, va a destruir, va a colapsar todo el oriente, el lado oriental y, por supuesto, la movilidad en nuestra localidad de Usaquén. En primer lugar, pues, a ver, el corredor verde solamente cabe entre la 106 y la 116, según las cifras, las mediciones que la misma alcaldía publicó. Es decir, ellos estarían embutiendo vulgarmente por el resto de la séptima un proyecto que simplemente no cabe. En segundo lugar, Jorge, la malla vial en la localidad de Usaquén está destruida. El déficit anual para poder asegurar el debido mantenimiento de la malla vial es de alrededor de 30 mil millones de pesos aquí en la localidad de Usaquén. Y arreglar toda la malla vial de la localidad de Usaquén, la que se encuentra dañada, por lo menos con desniveles, con basura, con escombros, costaría entre 5 y 6 billones de pesos. Yo no voy a pararme aquí a prometer que lo voy a hacer. Eso sería populista y demagógico. Vamos a involucrar a los jóvenes y a las comunidades para que ellos asuman el liderazgo y nosotros, a través de las herramientas legales, podamos ir cerrando esa brecha, ese déficit y podamos mejorar la calidad de nuestras vidas aquí en Usaquén. Aparte, por supuesto, de hacer veduría en los diferentes proyectos de infraestructura que se están llevando a cabo en nuestra localidad del Regio Tram del Norte, la ampliación de la autopista, la ampliación de la Séptima y, por supuesto, la ampliación de la calle 100. Claro que sí. No, muy buenas propuestas las que está haciendo. Bueno, venga, le hago otra pregunta. ¿Por qué Salvación Nacional y no Centro Democrático? Salvación Nacional es un partido más homogéneo que el Centro Democrático. Yo soy un joven conservador, no me da pena decirlo. Es falso que los jóvenes tengamos que ser de izquierda. Lo que los jóvenes tenemos es un exceso de energía y tenemos que encauzar esa energía precisamente a construir un país más justo y más tranquilo. El Centro Democrático, por supuesto, tiene grandes figuras a quien yo conozco, a quienes admiro incluso. El presidente Álvaro Uribe ha sido fácilmente y de lejos el mejor que Colombia ha tenido en los últimos 50 años. Eso nadie se lo puede desconocer. Pero, pues en este momento de mi vida, yo soy un joven conservador y me sentí más identificado con el Movimiento de Salvación Nacional. Excelente. Bueno, a todos los espectadores de 2020 Visión Perfecta de la Política Nacional e Internacional, Lucas, quiero que le dé un mensaje a todas las personas que nos están viendo de todo Colombia, ¿no? Un mensaje corto sobre usted y sobre lo que usted representa. Nosotros los jóvenes no somos de izquierda. Nosotros los jóvenes tenemos que involucrarnos en la política limpia, en la política honesta y transparente para hacer un cambio verdadero para el país. No como el presidente actual que se llenaba la boca de cambio, pero nadie sabía realmente a qué se refería. Hoy sabemos que era un cambio absolutamente nefasto. Si queremos empezar a voltear o a revertir esa tendencia, apóyenme este 29 de octubre votando por el 88 de Salvación Nacional a Edildo Usaquén, porque vamos a trabajar y vamos a demostrar que Bogotá sí puede votar por una derecha fuerte y contundente que resuelva los problemas de nuestra ciudad. A todos los espectadores de 2020 Visión Perfecta de la Política Nacional e Internacional, este 29 de octubre, si les interesan las propuestas de mi amigo Lucas Durán, marque el número 88 por la lista de Salvación Nacional. Y bueno, nos veremos próximamente con más entrevistas a concejales, ediles y posiblemente alcaldes. Nos vemos próximamente. Muchas gracias a todos.